Hacemos la presente edición informativa con el Consejo Nacional de la Magistratura que se encuentra reunido evaluando cuáles serán los preseleccionados para ocupar los puestos de las altas cortes. Catherine Sánchez está en vivo con nosotros desde la Casa de Gobierno y nos presenta los detalles. Adelante Catherine, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En estos momentos se lleva a cabo una reunión privada en el Salón Embajadores del Palacio Nacional. La reunión la componen los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Esta reunión la encabeza el presidente de la República, Danilo Medina, donde estos miembros estarán presentando un informe detallado al mandatario sobre las candidaturas que ya están inscritas de manera oficial para ocupar las 14 vacantes a la Suprema Corte de Justicia y también al Tribunal Superior Electoral. De manera oficial hay 169 aspiraciones. Sin embargo, en un inicio fueron 183, pero 14 fueron descartados porque no cumplieron con los requerimientos que tenía el reglamento que previamente se hizo para elegir a estas personas que pasarán a formar parte de las altas cortes del país. En estos momentos se encuentra el presidente Danilo de la República, quien es el que preside esta reunión. Está también el presidente del Senado, Reynaldo Párez Pérez, la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina. También se encuentra el Procurador General de la República, Jean Anáez Rodríguez, así como también el consultor jurídico, el juez François, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía. Hoy estarán presentando los expedientes, 169 expedientes, al presidente de la República, Danilo Medina, por lo que entendemos que esta reunión podría prolongarse, pero no estamos seguros si en el día de hoy estarán haciendo ellos una preselección para luego darla a conocer de manera oficial. Aquí, en este Salón de Embajadores, los miembros de medios de comunicación estamos a la espera de que esta reunión finalice, culmine, para saber cuál será la decisión, si se hará hoy una preselección. Dentro de los aspirantes a las altas cortes, pues hemos escuchado varios nombres, son 169 de manera oficial, pero algunos de los nombres sonoros que podemos encontrar en esta lista son el nombre del magistrado José Alejandro Vargas, quien actualmente se desempeña como el coordinador, el juez coordinador de los juzgados de la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, también Jorge Suberoiza, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, también el juez Danilo Amador Quevedo, este fue el juez que homologó el acuerdo entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht. Recordemos que en un primer momento, José Alejandro Vargas los rechazó, pero luego este juez fue quien realmente hizo la homologación del acuerdo. Varias instituciones han inscrito, algunos de los candidatos, y otros se han inscrito por sí mismos. Por el momento son los detalles, pero les invitamos a continuar con la programación de NCDN para llevarles de primera mano y en primera fila cuál será el resultado de esta reunión, si tendremos una preselección de los candidatos aspirantes a las altas cortes. Con estas informaciones, regreso al estudio. Bien, Katherine, muchas gracias por este informe desde el Palacio Nacional.